Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero epifaje para tan largo viaje, las penas besan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos y aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos y aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero epifaje para tan largo viaje, las penas besan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viaje, las penas besan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Porjarán en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Porjarán en mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Gracias.